Aquí está nuestra modelo viva Tratando Con el pantalón palazo Ahora me doy vuelta Pero vamos a dar vuelta para que vea Yo soy la otra señora casada ¿Sí? Dese vuelta Miren que bello el pantalón palazo que hicimos Hola, soy la profesora Kazan Les quiero explicar a las que me desearon Buen viaje para las vacaciones Que vamos a tomar, que ya regresamos Y ya estamos aquí Bueno, esta clase se va a llamar El pantalón palazo en Terezo Lección número 47 Sí Pero primero vamos a Explicar Vamos a dar una breve explicación De Del pantalón vaquero Que se me olvidó En el momento que lo estábamos haciendo Señora, enfóqueme aquí por favor Aquí a este lado A ver doña Kazan ¿Dónde quiere que me ponga? Aquí, enfóqueme el pantalón El pantalón, ok Aquí estamos con el pantalón Este es el vaquero, a ver Enfóquelo aquí ¿Ya? Sí, aquí en la espalda ¿Verdad? Sí Ahora Quiero levantar aquí Enfóquelo otra vez Este es el bolsillo que lo separe Y esta es la pinza Miren Esta es la pinza La pinza Tiene que llevarla todo pantalón Que ustedes hagan Aunque sea un vaquero Entonces En el momento en que ustedes Van a cortar esto Aquí, ven Ahí vienen las tijeritas Que esta es Este es el peto Del pantalón vaquero, ven Así O sea que el pantalón Esta pieza que se llama peto También lleva su pinza Nada más que es invisible Pero aquí va Aquí está, ven Entonces cuando ustedes corten El peto del vaquero Ya lleva su pedacito de pinza Cuando ya lo corten Entonces vienen ustedes Cortan aquí Y sueltan esta pinza La sueltan, ven Para que este pedacito También lo cosan ustedes Y el pantalón Se levante de aquí Para acomodar El derrier de la modelo Miren Miren como se le van Esta va cosida Y hasta que ya está cosida Esta Este pedacito de aquí Entonces pegan en el bolsillo Pero la pinza que va aquí Un pedacito Nada más Como unos 4 o 5 centímetros En el peto Va invisible Pero eso no quiere decir Que no lleva pinza el peto Lleva pinza porque aquí está Y entonces Esta sueltan Esta pinza La sueltan El pedacito que falta Lo cosen En la tela de su lón Y le pegan su bolsillo Eso era todo Y seguimos con Seguimos con el pantalón palacio Bueno también quiero decirles Que estoy muy contenta Con la señora Norma Torres Esta lección va a ser Dedicada a ella Porque es la única Que me escribió Y me dijo Lo que me dijo El pantalón Me ha quedado Excelente ¿Verdad? Que bueno Con su misma palabra Ella lo escribió El pantalón Me ha quedado Excelente Como guante Sí Entonces Esta clase El pantalón palacio Va dedicado A doña Norma Torres ¿Desde dónde nos habla La señora Torres? Señora Casán No sé No me dijo No me dijo Pero Oh bueno Ya ni le pregunto Porque estoy tan asustada Tan alegre Diga Tan contenta Tan contenta Que ayer me pidieron En vista En Facebook Una señora de Egipto Híjole Hasta ahí El Facebook Sí Porque dicen que el Facebook Llega por toda la tierra Sí Y donde esté Algún hispano Y está viendo esto Pues Qué alegre Bueno Entonces enfóquenme aquí El molde básico Enterizo Aquí tenemos El molde básico Enterizo Al Tres cuartos de centímetro Decidimos hacerlo así Porque así ven ustedes El pantalón Enterizo Y ustedes están viendo La cámara lo agarra La cámara lo agarra Todo Pero cuando Cuando hacemos el pantalón Grandote A medida Natural No se mira todo Y a mí me han dicho Que así lo ven todo Además No personalizamos En medidas Porque No es ese Nuestro objetivo Al educar Sino educarlas Para que aprendan Eso también Eso también Que siempre vamos a trabajar Con estas medidas Del maniquí Para que cuando ustedes Hagan sus moldes Ustedes comparen Si le quedó bien Con el que explicamos Y con sus propias medidas De cada quien Así Entonces miren Aquí es Talla delantero Alto de cadera Y alto de tiro Espalda lo mismo Su talla de la espalda Su alto de cadera Su alto de tiro Entonces aquí En el alto de tiro Le bajamos Entre 6 y 8 centímetros Aquí está Le vamos a bajar 8 Esta vez Entre 6 y 8 centímetros Para sacar El tiro Entre 6 y 8 centímetros Porque este pantalón Como es enterizo No va a llevar Aquí El levante Que le hacemos Aquí al pantalón Entonces va El tiro Va Aquí Después Del tiro Real Que el tiro Real Es 27.5 Hasta aquí Hasta aquí Son 27.5 Y el alto de cadera Y el alto de cadera Son 20 Igual aquí En el delantero Igual aquí Igual aquí En la espalda Y igual aquí En el delantero 27.5 Entonces 27 puntos Más 6 A 8 centímetros Más 6 A 8 centímetros Entonces este va a ser El tiro del pantalón Palaz Que esto Esto me lo pidió Un diseñador Que me escribió Que como hacía esto Pero me imagino Que ya de estar trabajando Él en los pantalones Palazos Porque el que ya cose Con nada tiene Entonces miren Ahora aquí Aquí son 6 Aquí son 6 Aquí serían 2 Entonces estos 2 Un total de 8 Exacto Entonces lo llevamos Hasta acá A ver Ahora aquí Aquí Y también depende de la modelo Sí No pueden dar la vuelta No pueden dar la vuelta Para eso está esta reglita Sí Hay que observarla Para ver cómo es De esa parte Para poder aplicar La numeración Adecuada Entonces aquí Dimos 8 centímetros Aquí Ahora aquí En la espalda ¿Cuánto le damos? Contorno de cadera 24 Entre 2 A 12 Pero que al pantalón Le habíamos estado Entre 3 Sí Pero como este Un pantalón holgado Ahora entre 2 Aquí le podemos aumentar Todavía 2 centímetros más De holgura A la altura De la cadera Le sacamos 1.5 Hasta 2 Por lo holgado Que es el pantalón Esta la unimos A la cintura De esta línea Y aquí Nos vamos Como que si estamos Haciendo ¿Qué cosa? Una mitad De una letra U U ¿Ves? Ahora Si ustedes Esto del pantalón Ya está ¿Verdad? Ya está todo ¿Verdad? Ya está todo Sí Déjenme hacerle Una Una Visión Satelital Desde largo ¿Verdad? Para que lo miren Un momentito Sí Doña Doña Yo soy Doña Casan También Las dos Somos Señoras Felizmente Casadas ¿Verdad? Sí Entonces Todo lo que está En negro Esta es la transformación Del pantalón Palacio Sí Ahora otra cosa Antes que se me olvide De este mismo Pantalón Ustedes pueden sacar El pantalón Campana Del palacio De donde Para donde Le dan El El viaje Así se llama De la cadera Que es de aquí ¿Ves? Del tiro ¿Ves? Del tiro Para allá Le pueden sacarle Vamos a sacarle Este poquito Que hay aquí Como de ladito Como en triángulo Ajá Sí Miren El tiro Para acá Así coinciden Las costuras ¿Ves? Sí A la hora De coser Queda completo Ahora aquí adentro Lo mismo Se le da un poquito De vuelo Con lo que ustedes quieran Si los pantalones Palacio Se ponen Exageradamente Anchos De abajo Sobre todo Para las modelos Que son altas ¿Ves? Para nosotros Las chaparritas También Doña Casano Ya está Ya está pensando mal Quien le ha dicho Que usted es chaparrita Yo Miramos más altas Con los taconones Y ayudan Se esconden Los tacones Este tiene Tiene más holgura ¿Ves? Así es Más ancho Que el ancho de cadera ¿Ves? Porque aquí Ya le dimos Tres centímetros Dos aquí Y tres aquí Ahora vamos para arriba Cerramos la pinza aquí Ya está cerrada la pinza Ahora aquí Ustedes pueden hacer Esta transformación Pueden hacerle Pueden ponerle cuello Pueden hacerle El escote redondo El escote en B El escote cuadrado A como quieran Eliminamos aquí La pinza también Si ustedes Les parece Que no la deben de poner Porque no le gusta Su clienta ¿Ves? Ya está eliminada La pinza Y ahí transforman Entonces Exacto Entonces aquí está Todo el pantalón Además Si la modelo Es bustura Ustedes pueden Trasladar esta pinza Para acá ¿Ves? Al costado Entonces aquí Ustedes lo único Que van a hacer Es este cortecito Y entonces El molde se aumenta ¿Ves? Claro Para hacerle la pinza A la persona hermosa Pero también la derivan Un poquito más abajo Para que no le quede Propiamente En la punta del busto Si Este sería Todo el pantalón Palazzo Para hacerlo sencillo Que pueden hacerle Escote en B Escote redondo Escote cuadrado Como quieran Pero si ustedes Lo van a querer Así como vieron ustedes El pantalón De nuestra modelo Que va al principio De tirante Si De tirante Entonces viene usted Y saca Aquí Se sube aquí En la dirección De la pinza Y hace aquí Le sube Un poquito Aquí Dos centímetros Porque va a ir Retirante Si a su modelo Le parece ¿Verdad? Pero si a su modelo Le parece también De que lo quiere Más el cotado De aquí Entonces usted Se lo escota ¿Ves? Todo es cuestión De gusto Todo es cuestión De gusto La gente Que está Y el tirante Para dibujar El tirante Da a hacer ropa A la medida El que paga Manda Es el dicho ¿Ves? Entonces Si el escote Es del costado Hacia arriba Entonces usted Sube dos centímetros ¿Ves? Y se baja Miren Esta es la línea Del brasier Esa no la toque Hasta ahí Llega el escote Hasta aquí Pero si lo quiere Más el escote De aquí Entonces usted le baja Aquí Contenme lo que Porque a mí No me gustan Los Nada que Este subido ahí ¿Ves? Entonces aquí En dirección De la pinza Ahí se sale Aquí ¿Ves? Tan fácil ¿Dónde van los tirantes? Aquí en dirección De la pinza Ahora lo voy a hacer En negro El tirante Lo voy a hacer En negro Ahí está el tirante Y aquí En la parte delantera Aquí está el tirante En dirección De la pinza ¿Ves? ¿Por qué se hace En dirección De la pinza? Para que no se le Desgaje del hombro ¿Ven? Y una explicación Cita sencilla Cuando ustedes Le vayan a poner El tirante A cualquier prenda Que vaya así El tirante Ustedes le disminuyen Hacen el tirante De una sola vez Toman esta medida De aquí Aquí Esta tiene 15 Y esta tiene 18 15 más 18 ¿Cuánto es? 33 ¿Verdad? 15 más 18 8 más 5 13 2 y 1 3 33 Entonces a este 33 Le restan Un centímetro y medio Menos Un centímetro y medio ¿Cuánto sería entonces? 31 y medio 31 y medio Entonces El tirante En vez de De medir 33 Debe medir 31 y medio Porque cuando ya Ya está el tirante El tirante se le desgaje Para que no se le desgaje Se le resta un Se mueve Se mueve Para hacer Y si las cuentas No están Ustedes las hacen bien Para eso somos Seres humanos inteligentes Y ahí está Ahora este mismo pantalón Ustedes lo pueden hacer Pero anchísimo Como el otro pantalón ¿Qué tipo de tela Señora Kazan? Bueno Esto siempre se hacen Telas delgadas Livianitas ¿Verdad? Telas de livianitas No hay un chifón ¿Verdad? Pero bueno Si también ¿Verdad? Ah otra cosa El pantalón Que le hicieron Nuestra modelo Aquí Llevaba un recogidito Aquí Entonces aquí Se le aumenta Un poquito Aquí le pueden aumentar Unos 4 centímetros Para que a la hora De ponérselo a ella Le pueda entrar Le pueda entrar Aquí Lleva un elástico También Así quieren ponerle Y se le pone un elástico ¿Verdad? Entonces el elástico Se le pone Un refuerzo Por detrás O sea Por el revés Y el elástico Viene a salir Aquí en el centro ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí le hace Su lacito Y aquí Saben para acá Las Las tiras Las partitas No sé Cómo les dicen Pero Pero son las tiras Nosotros decimos tiras ¿Verdad? Sí Y eso es todo por hoy Eso es todo por hoy Bueno ¿Alguna pregunta? A ver Las últimas palabras Señora Kazan Algunas preguntas Que quieran hacer Ya saben Cómo se hace ¿Verdad? Y se recuerdan Que yo contesto Todas las preguntas Y me puedo estar Hasta la una de la mañana Contestando Estamos trabajando Casi las 24 Las dos Las dos Las dos señoras Kazan A ver Tómenle ahora Un close up Sí Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos ¿Verdad? Ya está La cámara Bien cerquita El busto Se ve allí No se le hace pinza Porque si le hacen pinza Si no entra Si le hacen pinza Entonces no le entra Porque este pantalón Se mete por los pies Sí Bueno Aquí tenemos Este es un Lo vamos a poner En la pizarra A ver Bueno Aquí está ya el molde En la pizarra Miren Ya saben que es Se hace el molde Enterizo Desde arriba Hasta el largo total O sea que Este es maxi ¿Verdad? Entonces que es lo único Que le hacemos Porque este Curso es bien sencillo Este patronaje Es muy sencillo Porque Yo pues lo miro Sencillo ¿Verdad? No sé si usted Sí es sencillo Sí es sencillo Si le pone interés Y ganas de aprender Es sencillo Y sobre todo Tiene Que no se Va para atrás ¿Verdad? Entonces hasta que Ya tengan ustedes Hecho el molde Enterizo Que ya lo saben hacer Porque esa clase La dimos Creo que dos O tres veces Entonces ya Con su molde Y háganlo por favor Con las medidas Así de tres cuartos Para que trabajen rápido Porque Trabajando con la medida De tres cuartos Pues uno trabaja rápido Y gasta menos material Y practica En vez de estar Haciendo los patrones Grandotes Entonces para hacer Las prácticas Siempre deben de hacerla En tres cuartos O medio centímetro Y hasta que ya Lo sabe bien Poder hacerlo ¿Verdad? Sí Sí Entonces aquí está El delantero Aquí está La espalda Les quería hacer Una aclaración De arriba Se llama Se llama desde aquí Hasta aquí Para que ya no me siga Cuestionando nadie De que no se dice De arriba Se dice De otro modo Y eso Esas palabras Son las que manejamos aquí Tratamos de ser Lo más educadas posible Entonces mire Aquí mismo Sale el pantalón Campana Lo bajan desde aquí Del tiro Y ustedes le aumentan Lo que quieran Aquí hicimos Este poquito Pues porque Yo este Para que No aumenta el papel Porque después No lo pueden ver bien Entonces aquí está El campana Aquí el campana Y aquí ¿Ves? Y eso es todo por hoy Y aquí el pantalón El delpirante ¿Ves? Que lo vieran ustedes En la modelo Que pusimos al principio Y eso es todo por hoy Y eso es todo por hoy Y aquí estamos listos Para contestar su pregunta Academia Kazan A su manera